Dice, tómate tu tiempo para asimilar lo que ha ocurrido y para discutir el plan Vale, pues el plan es... ¡Ese de qué! ¡Rápido! ¡Y caense de aquí! ¡Ese es el plan, chavales! Muy buenas, Robichublos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal En esta ocasión nos encontramos en ningún sitio porque no me encuentro, hay mucha gente aquí alrededor. Aquí está, nos encontramos ahora sí, en un nuevo juego de temática camping en esta ocasión estamos en un juego llamado La Mansión Encantada o algo así y bueno, lo pondré, ya sabéis en la descripción y fijaos tenemos que meternos en las diferentes puertas estas del infierno, colega ¡Es bastante mal rollito, tío! Estamos esperando en este caso es una especie como de Jeep enorme Mientras tanto, like a tope, ya sabéis, para quien le guste la temática de juegos de camping, aquí en el canal aproximadamente cada dos días hay un pedazo de vídeo con alguna historia de terror tipo camping, así que todo el mundo que le guste, like a tope y si has llegado nuevo suscríbete, vale, para no perderte ningún vídeo más y activar la campanita, vale, las dos rayitas para no perderte ningún vídeo y a ver si esto empieza... ¡Ahí está! Ahí está, Haunted House Final... ¡Hola! Pero, amigo mío ¿qué tal estás? Señor Haguayanowski, ¿cómo está usted? ¡Hola a todo el mundo! Finalmente estáis aquí Dice, llevo tiempo esperándos Dice... Eh... Pero si acabamos de agarrar el este ¿Quién es el señor de la... de la casa? Dice, bueno... Mmm... Después de todo Eh... Estamos en el... ¿Cómo que en el final, tío? Dice, hace unos años un hombre y su hijo vivieron aquí y me imagino que se murieron o algo así Ellos nunca... Se fueron Y algún día... Eh... Un día de repente el hombre desapareció dejando a su hijo solo Ok, eso es triste Pero... Eh... No explica por qué esté encantada Dice aquí el señor Eh... El hijo también murió y decidió encantar la casa antigua ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos dentro Así directamente Nos vamos a... ¡Lol! ¡Lol! Pero ¿cómo no va a estar encantada si tiene cadáveres aquí? Dice, eh... ¿Por qué no echáis... Eh... ¿Pilláis una flecha? ¿Una flecha? Eh... Click me ¿What? Eh... Vale, ¿por qué? ¿Se puede clicar acá? Vale, un baño... ¡Un baño moderno! O sea, la casa es súper antigua Está llena de mierda Pero tiene un baño... ¡Vamos! ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Click! Vale, otro chisme de estos Está lleno como de easter eggs esto, ¿no? Vale, que sigamos buscando por acá, ¿no? Hola Estamos en la cama del... Del padre o algo así ¿O qué es esto, tío? ¿Por quién se ha reído? ¡What the fuck! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, tío? ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos abajo! ¡Vámonos abajo! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí ¡Señor! ¡Señor guía! Voy para afuera, voy para afuera, voy para afuera ¡Voy para afuera! ¡No puedo escapar! ¿Qué? ¡Ah! ¡Señor! ¿Dónde está el guía? ¿Por qué se muere la gente, tío? ¡Se está muriendo la gente! ¡Ah! ¡Que es que hay cosas extrañas ahí! ¡Nos persiguen cosas, tío! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué es eso? Vale, si no lo miro no está 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 ¿Vale? ¿No está? Sí, sí está, ¿no? ¡Hola! Cosa rara, extraña ¡Eh! ¡El guía! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí el guía! ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? ¿What? Parece el sonido del demogorgon, tío Dice, let's go downstairs and grab... Vámonos abajo y vámonos de aquí ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Pues, ¿cómo es que está pasando, señor? He oído gritos mientras estaba en el baño ¿Está todo el mundo ok? ¿Pero qué? Si no había nadie en el baño, tío ¡Un fantasma apareció! ¿Cómo que? Se transportó alrededor nuestro Matándonos, ¿pero cómo que matándonos? Sí, ha muerto gente, ¡ay, Dios! En fin, esta casa, dice, ya os lo dije La casa estaba maldita Encontré una buena casa maldita ¡Ay, la leche! Vámonos De aquí mientras estemos a tiempo ¿What? ¿Tenéis... ¿Cómo tenéis planeado marcharos? ¡Qué demonios! ¿Qué está pasando aquí? Dice, la puerta de repente Se ha cerrado y nos ha dejado Cerrados aquí Calma, calma, calma Dice el señor Creo que el fantasma Se ha ido por ahora De todas maneras Necesitamos encontrar otra manera De escapar Sí, evidentemente, gracias Porque tirar la puerta abajo No está en nuestros planes, ¿verdad? Primero de todo ¿Habéis conseguido algo de comida? Hay unos sándwiches en mi mochila ¡No! Que nadie se los coma, tío Que nadie se los coma Por favor Que nadie se los coma Oye, por cierto No lo he dicho Pero ponedme en comentarios, chicos Si la historia os mola ¿Vale? Cuando terminemos No os lo comáis, tío No os lo comáis Cuando terminemos el vídeo Quiero que pongáis en comentarios Si os ha gustado Tío, tiene penut better Butter Penut better Mantequilla de cacahuete Tiene seguro que hay Aquí hay algún alérgico ¿Verdad? ¿Hay algún alérgico aquí? Necesitamos un medkit Necesitamos un equipo médico Vamos a buscar Vale Busquemos Tenemos 30 segundos Para salvar a la chica Porque si no Va a morir Venga Encontremos un medkit Medkit, 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 medkit Medkit Por aquí no hay medkit ¡Ay, la leche! Sí, vamos para arriba A ver, medkit arriba 17 segundos Aquí no hay nada, ¿verdad? ¡Vamos! Aquí lo encontré Lo encontré, lo encontré Yo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Robin lo ha encontrado! ¡Es el amo! Dice ¡Uh! ¡Lo tengo yo! Señor, tengo yo el medkit A ver Dice Esto fue todo un error Sí, ya lo sé Dice ¡No, it's not! ¿Cómo que no? Pues claro que sí que fue un error Dice Chicos Vámonos Rápido No tenemos tiempo para Para pelearnos entre nosotros Tenemos que trabajar en equipo Para salir de aquí con vida Take some time To process what happened Vale Ten Dice Dice el sistema Dice Tómate tu tiempo Para asimilar lo que ha ocurrido Y para discutir el plan Vale Pues el plan es ¡Ese de aquí! ¡Rápido! ¡Ese de aquí! ¡Ese es el plan, chavales! ¡Vámonos! ¡No hay nada que discutir! ¡Por la puerta! ¡No! ¡No está cerrada! ¡Cómo nos vamos ahora, tío! ¿Cuál es la manera de escaparse de aquí? A ver Vamos a tirar por la flecha ¿Y ahora qué decían? Hay que encontrar una salida ¡Joder! Gracias, gracias por... Madre mía Vaya planazo increíble que llevas en... Contigo, ¿eh? ¡Joder! Vámonos a... No, ¿cómo que hay que ir al basement? No, no hay que irse al sótano, tío Al sótano, en serio Vamos a seguir... Vamos a seguir probando ¿Eh? ¿Hola? ¿Por qué de... ¿What? ¿Y esta puerta? ¿Y esta puerta, colega? Vale, vámonos al sótano ¡Ah! La virgen La virgen, rápido al sótano Y la tormenta no se hace nada ¡Vamos! ¿Pero por qué esta puerta da la luz y no tiene nada? No se puede acceder a ella ¡Vámonos dentro! ¿Habéis olvidado algo? Olvidarlo Vale, no dije nada ¿Qué es lo que ha dicho? Tío, no me he enterado ¿Qué es lo que ha dicho? Todos te hemos oído Yo no dije nada Let me alone ¿Qué, qué, qué? Yo no me he enterado ¿Qué es lo que ha dicho? Hay una... Hay una gran sorpresa en el basement Really, 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 really No quiero... No quiero... No, realmente no quiero bajar abajo ¡No, tío! Tenemos que tener una razón de peso Para tratar de matarnos Decir si tenéis que ir o no al basement ¿Hay que bajar o no? ¿Bajamos o no? Sí, hay que bajar Sí Decidimos que bajamos ¡Claro que sí! Hay que decidirlo Eh... No sé si hemos bajado al final ¡Ah! Sí, hemos bajado Chicos, estáis aquí atrapados Dice el monstruo Eh... Mucha suerte encontrando una salida de aquí ¡Hombre, pues...! Lo vamos a hacer, chavales Lo vamos a hacer Vale, el señor también ha bajado De acuerdo Tenemos aquí a la mona... Es una mona lisa, ¿no? ¿Esto? Hay que encontrar algo Para remover esas tablas Para quitarlas Vale, hay que encontrar algo Para quitar esas tablas A ver Algo, una especie de... Bate De... Palanca De cosa metálica Tío, ¿dónde están las cosas? Para... Para eliminar Cosas de... De... De madera de las puertas, tío Que no veo nada Ok, lo han encontrado Ya... Ya lo tienen la barrita esa Perfecto, ahí estamos Bien, 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 bien Vale, obvi Tenemos obvi Eh... La escalera para... O sea, la escalera Perdón, ¿la cuerda para qué es? Hay una cuerda aquí Un tanto rara No funciona ¡Oh, que me caigo! Yo casi me caigo por aquí No me fastidies, colega Vale Eh... ¿Esto se puede agarrar? Tío, me haría un montón Porque se lleva la antorcha esta Vale Eh... Busca algo para... Eh... Pasar al otro lado De acuerdo Unas tijeras, ¿no? Algo así Hay que cortar el cable Seguramente para... Eh... Poder... Ah, no, que se puede Se puede clicar aquí Que se puede dar directamente Vale Hay que darle muchas veces Para romper 150 veces, tío Venga, va Venga Le damos 150 veces 50 60 70 80 Madre mía Vale Estamos a puntito ya Vamos Ah, baby Oh, oh Nos hemos pasado Ah, no, 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 no No pasa nada Porque se cae Y ahora podemos saltar Ahí, vale Perfecto Se ha muerto alguien, tío No ¿Por qué, colega? No me fastidies, coleguita Se ha muerto una persona Si era un salto normal y corriente No sé, pues... ¡Ey! La leche, otra vez Otra vez, tío ¡Ah! Aquí está el monstruo, tío No, 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 no Lo habéis visto, ¿verdad? ¿Monstruo? Vale, hemos cruzado la puerta Ok, ok, ok Hemos cruzado la puerta Por lo tanto, el monstruo no está aquí Ostras, Petín Espérate Dice Eh... Este es el camino para llegar al final Let's not win No nos cansemos todavía ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! Que yo no puedo subir por acá Vale, por aquí ¡Ahí, ahí lo tengo! Ahí está, ahí está, ahí está Vale Vámonos a la parte de arriba Porque esto va a empezar seguramente a hundirse O a hacer alguna cosa extraña Vale, por acá Por acá ¡Ah! Sí, se va a inundar, se va a inundar Se va a inundar ¡Lo pone! Dice que se va a inundar ¡Vamos, rápido, chavales! ¡Wepi! ¡Wepi! Vale Cuidado con la caja De nuestro olea ¡Wepi! ¡Tío, se llena de agua! ¡No, eso no se puede tocar! Eso mata, eso mata Menos mal que lo he visto, tío Vale Vale ¡Ah, vale! ¡El señor! ¡El guía se está muriendo, tío! Ya estamos, ¿no? Sí, 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 sí ¡Pero guía! ¡Pero si está ahí abajo el guía, colega! No se le ve Ahí le veis ¡Miradle! ¡Que se está ahogando el guía! ¡El señor de la casa! ¡Vamos! ¡Vamos, compañera, que tú puedes! ¡No, ese no! ¡Ese no, tío! ¡No, colega! ¡Se ha muerto la chica por caer en el de... ¡En el de la calavera! ¡La calavera suele ser mala! ¡La calavera suele significar! Suele, ¿eh? No siempre ¿What? ¿Qué? Suele significar muerte Eh... Hay que irse de aquí ¡No digas eso! No, 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 no lo he leído Dice ¿Olvidamos salvar su vida? Eh, sí Básicamente hemos olvidado su vida Cuidado porque ¡Ojo, que hay fantasmas por aquí que nos persiguen! ¡Y hay sierras! ¿Pero esto qué es, colega? Eso es una sierra, ¿no? Vale Eh, siento que algo malo está ocurriendo aquí Eh, y estamos cerca de ello Avoid the ghost Ahí, vale Evita los fantasmas Y consigue salir de aquí Vale, vamos a intentar evitar los fantasmas Y sobre todo las sierras, ¿no? Porque también hay sierras, tío Vale Cuidado Cuidado por aquí Vale, esto es bueno Vale, por aquí no se puede, ¿no? Aquí no hay nada, vale Hay que meterse por acá No, chavales, por ahí no hay nada, ¿no? No, no hay nada, no hay nada Hay que ir por aquí ¡Uh! Cuidado Ay, la leche Ay, la leche Vale, por aquí no nos pilla Vale, ojo, ojo, ojo Cuidado Vale Ay, la leche, vale Por acá ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Uh! Vale, bien Bien, 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 chavales Bien, chavales, bien, chavales Por aquí ahora ¡Uh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Fantasma malo, fantasma malo Vale, vale ¡Ah! ¿Qué viene otro? ¡Uh! La llave La super ultra mega llave Pero madre mía ¿Pero qué llave es esta? O sea Esto es 100% real Es para irse por aquí ¡Encontré una llave! ¡Súper grande! ¡Ja, ja, ja! Sí, súper grande Es enorme Es cuatro veces más grande que yo Ok Tío, ¿otro en serio? ¿Otro obis? ¡Coleguita! ¡Coleguita! ¡Pero que no quiero más obis! Podemos hacerlo con calma Me imagino No lo sé, la verdad ¡Uh! Vale, perfecto ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Qué salto más justo, chavales! Vale, ahora hay que ir por acá ¡Ostras! Estos saltos no me molan nada, ¿eh? ¡Uh! Vale, perfecto Vale ¡Uh! Por los pelos, ¿eh? No me ha molado nada No me ha molado nada, tío ¡Vale! No me quiero morir ¡Vale, llegue! ¡Llegué! ¡He sido el último! ¡Pero he llegado! No pasa nada Ok, hemos llegado a esta zona Y me imagino que haya que esperar A que se acabe el tiempo ¡Uh! ¡Explotó todo! Ok Lo hemos, dice Todo acraseado Por esas grandes rocas Sí, básicamente Eh, fue, fue Estuvo bastante cerca, hombre Pues no, llevamos aquí 30 segundos ya, compañero Pero bueno Venga, ábrete puerta ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé Esta puerta parece importante No, vamos a abrirla Venga ¡Lo abrimos! Porque es una puerta muy importante, colega El monstruo probablemente esté detrás Eh, sí, probablemente Muy inteligente, compañera A ver Eh, hola Eh, hola Eh, hola All I remember is a monster Todo lo que recuerdo es un monstruo Y nos estaba dejando por detrás otra vez Eh, señor Dice Jude ¿Qué, qué, 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 qué ¿Vestas container? ¿Mi padre? ¿Cómo que mi padre? Era un hombre de secretos I almost never got to see him Nunca pude verle Y cuando lo hice Él nunca ¡No me da tiempo leerlo! Dice Él siempre trabajaba aquí En algo Y siempre, siempre, siempre Siempre era un curioso Para el trabajo Y nunca pude imaginarme ¿Qué? En el medio de la noche O Eh Oí luces Fuchte Mi padre Nunca me dejó en el medio de la noche No, este es el niño, ¿verdad? Jack es el niño, ¿verdad? Nunca I was Heartbroken And never Return ¡Ay, no, tío! Creo que el padre que se murió ¿Qué, qué, 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 qué? ¡El padre! ¿Fabricó el monstruo? Hola, papá Dice Nada, hijo No estoy haciendo nada Vete a esta habitación Ahora mismo No hay No There's nothing No hay nada que ver aquí ¡El padre fabricó al monstruo! ¿Cómo que el padre fabricó al monstruo? ¡No! ¡El padre fabricó una capucha Para convertirse en el monstruo! ¡Es su padre! Mira, se le ve la cara por debajo Jack ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Es tu padre! ¡Se ha quitado la máscara! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo en nuestra casa? ¿Qué pasa aquí? ¡Lo sabía! ¡Esta es tu casa! ¡Eh, chicos! ¡Eh, eh! ¿Quién le va a matar? ¿Por qué se va a intentar matarle? Yo quiero que vuelvas Pero no podía Dice Creé otro traje para ti Si quieres unirte a mí ¡No! Definitivamente no No quiero causar la muerte a las personas Piensa sobre ello Dice Eh, ellos te hacen bullying en la escuela Y puedes finalmente tomar revancha ahora mismo Dice ¿No te suena bien? O sea, ¿quiere que le hacen bullying? Dice Eh, no No quiero matar No quiero matarle Son mis amigos Dice ¿Realmente crees eso? Dice Don No lo hagas Jack No lo hagas Jack No, Jack No te unas al fantasma Al monstruo Dice Eh Eh Dice ¿Realmente qué pensáis sobre mí? Nos ha ayudado No lo sé ¿Cuál decidimos? Venga, nos ha ayudado Yo qué sé No lo sé Podría decirle que nos ha ayudado realmente Creo que ha dicho la buena Vale Nos has ayudado mucho Y no debería ser Eh Eh Justiciado Ok O sea, que básicamente No se va a transformar ¿O qué? Eh Vale No Vale Papá, no te voy a ayudar A matar a gente ¿Vale? You are going to regret Jack ¿Lo vas a rechazar? Sí Sí Va a rechazarlo Se va a enfadar el padre, ¿verdad? ¿Quién ha matado al padre? ¿Quién ha matado al padre? Vámonos de aquí ¿Quién ha? Pero han matado al padre Follow me ¿Cómo que follow tú? No lo sé, tío No me lo creo, colega ¿Qué dices, tío? ¿Pero quién ha matado al padre del niño? Bueno, del chico Porque ya es un chico O sea, realmente era la casa del chico La historia me ha encantado Chavales, ¿os ha gustado a vosotros? A mí me ha gustado Un montonazo Dios, y el padre era el monstruo Y el niño O sea, seguramente hay otro final En el que El niño se convierte en el monstruo también ¿Eh? Ese final tiene que molar un montón Bueno, chicos Espero que os haya gustado Muchos videos que dejéis Muchos me gustan Recordad ponedme abajo en comentarios ¿Qué os ha parecido? Y también ponedme en comentarios Si conocéis alguna otra historia Que yo no haya subido todavía al canal Recuerda suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Y bailar que tiene las dos rayitas Recuerda también Seguirnos en Twitter e Instagram Que están en la descripción Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos, chicos Adiós ¡Suscríbete!